Ah, mira, ya está. Tenemos que amenazarnos con salirnos. Excelente. Sí, ya estábamos en una partida empezada. O algo así. ¡Ojo! ¡Epa! ¡Amén de un Berserker! ¿No es cierto si no es un Berserker? Porque el Berserker es... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso! ¡Berre, verre, verre, verre! ¡Berre, verre, verre! ¿Por qué siempre canta a la cancha? ¡Pon, ten, 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 ten! ¿Por qué siempre canta a la cancha? ¡Epa! ¡Péresía! Mucha prisa por morir o qué. Ahí está, el movimiento, ¡eh! ¿Por qué? ¡Uf, me engancha! ¡Esperate, espérese! ¡Eso! ¡Truénalo, Joa! ¡Truénalo! ¡Eso! ¡Es todo, Juan! Sí, Juan es el que baila con Micho ¡Te voy a volver del Ragnarok! ¡Gracias! ¡Losotros acabamos! ¡Se acabó de ir ahí! ¡No hay gente que se acabó! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, me hubiera seguido la cadena, la cajete ya. Cuando me presento, soy bien de la espina que explotezamos un rato por mis trámenes. Un fanático de la literatura del cine y yo. ¡Heavy Meryl! Gracias, Ana. Puedes agregar el de Marvin, que sea así, comando, Marvin, y la respuesta sea comando, shoutout y el canal de Marvin. O sea que sea así. Tira pa' le, tira pa' le. No estorbes, no estorbes. Ah, es cual es falso. Ah, bueno, 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 mi salva, estoy loco. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero nada más Marvin, por favor, salen. Así, más sencillito, por favor. O sea, que sea así nomás Marvin. Que la respuesta sea esta. Por favor, por favor, señor Don Moderador. Gracias Scott. Vale, le contó yo venganza, que se cree. Uy, que carpeo. Muy bien. Eso, Joan, en todo el modo sanguinario. No, 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 no. No, 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 no. Y no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! Jajaja que bien Tengo ojos de loco ¡Increíbilis! ¡Increíbilis! ¡Qué creepy! Borre el piscuita ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Despejen ya! ¡Nada manches! ¡Si ya me trae! ¡Oh toma! ¡Le voy llamando al bot! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No. ¡No! 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 Si le hacemos algo, si le pegamos algo. Si, me ganó súper bien. ¿Qué pasa con el bosque? Ah, toma, eso es Joan, dale, dale, let's go, me ha matado el bot, que mal, que mal. Suena, hecha me enduro, ese me me enduro. Eso, gracias, ya no me daban muerte. Yo casi termino, hice 8 kills con el centurion y yo casi terminar. Vamos a acabar. Pues mena, no. Pero sí que Joan es una barba. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me dicen el mic. Hola, baby, me dicen el mic. Hola, men. Uy. Jajaja Espera, teme ya Menta Jajaja CREATIVILIZ Corre, corre, corre Oh, he's here ¡Oh te veas! CREATIVILIZ Jajaja, ya superé mi madre ya pasé de las 8 No hombre estaba chavando No estaba jugando también Si jamagamos Pippe Mola canción Ay día, Johan Todo pro jajajajajajajajajajaja ah espera que me dejó el... 2 A la vez que no me puse el toque Es que enseguida anda bien tronca Zoom, me echa 31 Creo que el equipo ya se aburrió Jajaja Siiii Sigo, 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 sigo Ah, no llego Excelente Que barbaros Muchas gracias